hola bienvenido bienvenido a mi canal bueno mi nombre es alma un día más estamos aquí con tu lectura quédate en silencio y fórmula tu pregunta por si puede quedar contestada vamos a arrancar esta lectura con un consejo para el día de hoy vamos a ver qué consejo tenemos para ti en el día de hoy aquí nos están diciendo que algunos tenéis conexión con los niños y que esta conexión forma parte de tu propósito de vida bueno vamos a iniciar la lectura con el tema laboral y el tema económico cuántas dudas tienes cuantas cuantas demasiadas diría yo tienes dudas porque no ves claro tus avances en el tema laboral profesional pues mira aunque ahora lo veas todo un poquito oscuro no ven las cosas nada claras aquí nos está hablando que viene un momento momentos de que tú vas a tener que hacer como un resete uno que te que tengas esos momentos de paz y tranquilidad para ti que te alejas un poco de de las personas que en este momento están contigo del entorno que te tomes un tiempo vamos para meditar para a lo mejor estudiar para tener ese ese avance también digamos espiritual que necesitas tú en estos momentos adquirir algún tipo de conocimiento en los temas espirituales para tu para tu avance para tu evolución algunos también estáis terminando unas formaciones académicas que os van a permitir en un futuro tener una vida muy próspera aquí no se está hablando de de la llegada de cosas nuevas de la construcción de cosas nuevas en conjunto con otras personas puede que te metas en algún negocio en algún proyecto o si ya tienes un proyecto un negocio que no está funcionando bien puede que busques otro tipo de colaboraciones o puede que tengas otras propuestas con otras personas para que ese negocio arranque para que termine de tener más ventas porque tienes que hacer esos cambios por eso también te dice que entres un poco en meditación que empieces a pensar qué es lo que qué cambios puedes hacer para que las cosas se den la vuelta y para que las cosas cambien pero es como que también vas a tener que pedir esa ayuda o otras personas otras colaboraciones o que te den otras ideas para que ese negocio florezca bueno vamos a continuar personas que estáis en una relación de pareja bueno aquí nos están hablando posiblemente en un viaje en una salida que hagáis en conjunto a la pareja pero cuidado que también nos están hablando de que por detrás tuyo y están ocurriendo cosas que no tienes ni idea que no te estás enterando o si te estás enterando o tu intuición te está comentando algo tú te estás haciendo un poco oídos sordos no como que no quiero saber de todo qué es lo que está ocurriendo pues están ocurriendo muchas cosas a espaldas tuyas y es conveniente que te des un poquito la vuelta porque aquí estás un poco de espaldas a los problemas no les estás dando la cara a esos problemas y te están diciendo date la vuelta y empieza a observar qué es lo que está pasando detrás de ti qué está ocurriendo vendrán momentos también de encontrar la paz y el equilibrio pero empieza por averiguar qué está pasando y vendrán momentos de tranquilidad de equilibrio de alegría de abundancia dentro de la pareja dentro del hogar y es una unión sentimental que con el tiempo se va a afianzar los lazos se van a hacer mucho más conectados o sea si no estáis todavía en una relación digamos formal de pareja se va a formalizar esa relación se va a formalizar y será también una relación duradera porque muchos tenéis esa duda no será mi relación para toda la vida será una relación larga aquí nos están diciendo las cartas que sí que será una relación dura de edad continuamos personas que no tenéis en estos momentos una relación pues mira aquí la verdad que te están diciendo que si te estás comunicando con alguien no es una relación de pareja es una aventura más de como tantas personas que puedan estar llegando o has conocido o vas a conocer vas a tener desilusión porque muchos vais a empezar como que es una tontería como que bueno estamos quedando pero es que te vas a o sea es como que tienes relaciones así esporádicas o vas a tener relaciones esporádicas encuentros esporádicos porque no os lo habéis planteado ninguno de los dos tener una relación pero el problema es que te vas a terminar enamorando de esta persona es que te vas a terminar enamorando de esta persona y la desilusión que te vas a llevar no te cuento vas a sufrir en esa en esta relación vas a sufrir bueno pues porque es que te vas a enganchar lo que empezó como algo de para conocernos para que tenemos encuentros esporádicos el problema es que te vas a enganchar aquí te dice que puede haber cambios favorables en cuanto a tu economía que llegan y vas a vivir dudas y complicaciones pero además a nivel mental tuyo a nivel mental y aquí nos está hablando de llegada de otra persona pero ahora mismo estabilidad en las relaciones no te sale no hay estabilidad bueno pues esto es lo que tengo para ti no te olvides suscribirte muchas gracias por todos vuestros comentarios feliz día